Se acabó la práctica. Empieza el combate de verdad. ¡Papro Royal! ¡Marca un punto de descenso para tu equipo! ¡Todos qué harás! ¡Atención! ¡Estás acercándose! ¡A la zona segura! ¡Soldado en el 1-0! ¡Soldado en el 1-0! ¡Soldado en el 1-0! ¡Vamos! ¡Soldado en la zona segura! ¡A matar! ¡ monetaria! Objetivo de recompensa abatido. Bien. Objetivo de recompensa abatido. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a comer mierda! ¿Puedo caer nada? ¡Vileo! ¡Vileo! Todo bien, no te preocupes ¡Vileo! 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 ¿Quién es ahí? ¡Adiós! 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 ¿Alguien necesita una máscara de gas? ¡Adiós! ¡Ya son finalizadas! ¡Los precios volvieron a la normalidad! ¡UOB aliado arriba! ¡A cazarlos! ¡Ese es nuestro punto de encuentro! ¡Adiós! ¡Está avanzando! ¡Bien! ¡Estamos en la zona segura! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Soldado enemigo! ¡Hay hostiles ahí! ¡Hay hostiles ahí! ¡Necesito ese apoyo aéreo! ¡Aquí está avanzando! ¡Aquí Fenix 3! ¡Ataque en camino! ¡El enemigo sigue con vida! ¡Repito, sigue con vida! ¡No! ¡Ahora solo quedan 10! ¡Por la victoria! ¡Ataque de racimo aliado llegando! ¡No! ¡No! ¡Se acerca el gas! ¡Vamos a la nueva zona segura! ¡Estoy bajo fuego! ¡No! 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 ¡Necesito ese apoyo aéreo! ¡Solo quedan 5! ¡Recibí la solicitud! ¡Ataque de racimo aptico! ¡Voy por el tirador! ¡Enevenido arriba! ¡Casa aproximando! ¡Está trabajando en nueva zona segura! ¡Segura que está muy cerca! ¡Queremos llegar a la zona segura! ¡Bien! 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 ¡Bien!